Si tú piensas que te voy a perseguir, ni lo sueñes, no soy así Yo te busco donde sea y lo hago cuando quiera, yo me muevo a mi manera, así soy yo Quiero que lo sepas de una vez por mí, no espero nada de ti Si quiero yo te encuentro, si deseo yo te beso, si yo quiero yo te enredo porque Así soy yo, así soy yo, así soy yo Atrapo al que quiera y lo beso donde sea Así soy yo, así soy yo No me importa lo que entiende, no me importa lo que piense Así soy yo, así soy yo No digo cosas en vano, siempre voy a ir hasta el grano Así soy yo, así soy yo No cuestiono que no entienda, que difícil ser yo Ser yo Y no digas que yo no te lo advertí Piensa bien si te conviene así Ando libre sin pasiones, no me pongo condiciones Yo no doy explicaciones, así soy yo Y si hay otra que te haga más feliz, ni lo pienses nada de sufrir No me vengas con perdones, siempre tengo mil amores Pruebo mis otros sabores porque Así soy yo, así soy yo, así soy yo Atrapo al que quiera y lo beso donde sea Así soy yo, así soy yo No me importa lo que entiende, no me importa lo que piense Así soy yo, así soy yo No digo cosas en vano, siempre voy a ir hasta el grano Así soy yo, así soy yo No cuestiono que no entienda, que difícil ser yo Así soy yo, así soy yo Siempre tengo horas buenas, no me gusta andar con penas Así soy yo, así soy yo Vivo como sin abrazos, disminuyendo de fracasos Así soy yo, así soy yo No me gusta tener dueño, el que se crea será un sueño Así soy yo, así soy yo No me vengas con perdones, siempre tengo mil amores Pruebo mis otros sabores porque Así soy yo, así soy yo, así soy yo Atrapo al que quiera y lo beso donde sea Así soy yo, así soy yo No cuestiono que me entienda, del que quiera que me quiera Así soy yo, así soy yo Siempre tengo horas buenas, no me gusta andar con penas Así soy yo, así soy yo Vivo como sin abrazos, disminuyendo de fracasos Así soy yo, así soy yo No me gusta tener dueño, el que se crea será un sueño Así soy yo, así soy yo Hey, y si te enteras que soy buena, eso es cierto por si acaso Ya me ja, estoy pele relentless Es importante tener dueño, las sientas que me acar Restaurenbo de rayaальные